buenos días a todos hoy estamos en 10 concretamente hemos empezado la ruta influximanger hoy vamos a visitar sao el parador de vip muchos detalles bonitos vamos a ver hoy se alegran las vistas esos globos de allí qué bonito empezado con fresquito he venido con dos capas pero estoy notando fresquete fresquete pero bueno en una hora seguramente cogemos temperaturas he comenzado muy temprano ahora son las siete y media pero bueno nos irá bien nos irá bien y ahora qué cosa más bonita no he dejado esta organización la dirigimos al bosque hacia san perez de caseras comenzamos bajando pero hoy vamos a hacer un desnivel de unos 500 más o menos lo que sí que está claro que todo lo que va a ser ahora lo tengo que subir luego pero bueno la aventura es la aventura bueno hemos llegado a la riera de lizar de limpiar así es como se le llama por aquí cuando llueve tiene que caer pero viene ahora qué hace tiempo que no llueve bien qué precisidad con lluvia por aquí nos mojaríamos muy señalizado por eso aquello este árbol en el camino vamos a tener que agachar un poquito hasta aquí donde empieza a circular por decirlo de alguna manera luego tengo que volver por ahí volveremos por allí ya nos dirigimos hacia allí es decir hacia vilanova de sao tenemos el pantano de sao pero que parece la boca de un tiburón espectacular y los globos nos van a seguir todo el camino vamos en el parador de san perez de caserres qué preciosidad aunque no está al nivel que debería estar el pantano de sao ahí lo tenéis ahora tenemos que hacer un pequeño tramo de carretera pero bueno no es mucho no pasa casi casi coche así que podríamos ir por aquí al lado pero vaya de circulación no es peligroso bueno no sé si lo podéis apreciar desde aquí vemos el pantano de sao y vemos el el campanario allí no sé si lo podéis apreciar si lo podéis apreciar este es el parador de sao vamos a coger el camino de san perez de caserres dirección monasterio y y a subir un 15 por ciento de inclinación toma ya a nuestra derecha tenemos no dejamos el pantano de sao lo veis qué preciosidad lástima que no no está todavía el día claro es temprano pero bueno a lo largo del día lo veréis mejor y vamos para la derecha dejamos ya la pista y ya cogemos senderito del guapo y 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 ¡Gracias! ¡Qué se costa! Estamos por los alrededores del pantano de Sao. Toda esa zona, que esté así clara, todo tendría que estar inundado. Pero esto es lo que tenemos. A pesar de estas últimas lluvias, se ha notado muy poca cosa en el pantano. A ver si nos llueve más. Esto viene indicado. Se oyen, por aquí están cortando árboles. Vamos a sumarnos aquí, a ver qué fiestas tenemos. Hay que tener cuidado para aquí. No hay barandas. Tenemos otro pequeño mirador. Está bien indicadito, ¿eh? Aquí, hemos salido en claro. Llevamos un rato a media luz por el medio del bosque. ¡Oh! ¡Mirad las vistas! Bueno, nosotros vamos hacia allí, hacia el monasterio aquel. Fijaos las marcas del agua, por donde tendría que llegar el pantano. ¡Sigamos! Otra vez nos metemos en bosque. ¡Qué bonito! Una vez más. Qué chulo, ¿eh? Vaya forma es que hace la roca, ¿eh? 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 Es que el marido de la roca, ¿eh? mini escalada para sumarnos aquí estamos subiendo bastante esto hay que tener mucho cuidado aquí empieza el precipicio desde aquí podéis ver bien por donde tendría que ir el nivel del agua y solo que nos queda el río lo positivo es que podemos escuchar el sonido del río bueno, sigamos sigamos, está pegando ya calor con el frío que me ha hecho esta mañana todavía no me quito una capa por precaución pero ya está empezando a pegar madre mía que cambios de tiempo estos de aquí son vamos hay que estar aquí para sentir lo mismo además no me he encontrado ni un alma hoy a nadie bueno, ya lo tengo más cerca es del monasterio nos queda menos madre mía qué desastre no quiero ni pensarlo a ver si vemos esto lleno alguna vez bueno, a ver si me ha hecho ilusión entrar a ver el monasterio pero tiene horarios y no me puedo estar esperando a que abran tan tarde porque tengo dos horas de camino de vuelta así que seguimos el monasterio es en estas vistas vamos de vuelta ya es una pena no haber podido entrar al monasterio pero bueno a veces tiene esto son dos horas que me quedan de vuelta y siguiendo espero a que abran el monasterio porque tiene unos horarios llegaría muy tarde así que realmente las vistas son espectaculares ya me siento como digo siempre bien pagado bueno, bueno fijaos qué espectáculo estamos haciendo un descenso guapo y luego habrá que subir otra vez madre mía es como una montaña rusa bueno, sigamos es espectacular vamos allá qué pedazo pedrolo ¿de dónde habrá caído esto? ostras madre mía vaya tela pues la vuelta la estoy realizando por la cara puesta de la montaña aquella antes he venido por allí arriba por la cresta aquella y ahora tengo que subir a esa altura para llegar al final de la ruta ya os digo una ruta guapa pero como una montaña rusa subiendo y bajando subiendo y bajando hemos empezado también con bastante fresco y ahora estamos regresando con cierto calorcito pero bueno vamos cogiendo sombrados vamos cogiendo pistas ahora hemos cogido una pista y ahora cogeré un sendero que me llevará arriba vamos a hacer una parada ya es venga que todavía no hemos almorzado hoy lo estamos haciendo al revés hoy estoy caminando casi todo a la ruta y voy a almorzar de vuelta nunca es tarde bueno siempre hay un buen momento para brindar por los amigos y sobre todo por los que no habéis podido venir venga por vosotros chavalas chavales niños y niñas un kilómetro me separa del final de la ruta como siempre una ruta entretenida buena guapísima mucha subida mucha bajada y vistas espectaculares bueno pues deseo que os gusten estas imágenes yo le he pasado viva como siempre me ha faltado gente hoy mi luisito no ha podido venir tampoco pero está aquí donde está el corazón aquí así que hasta pronto chavales 22 metros para llegar al final de la ruta chavales chavales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.